La exposición surge un poco cara a todo lo que vimos por allá y como fuimos un par de fotógrafas por ahí para transmitir un poco todo aquello pues surgió la idea de toda la experiencia que vivimos por allá pues traerla un poco aquí y contarla y socializar un poco todo el tema que vimos allá, aquí en Iruña. Bueno, pues la experiencia del viaje de la caravana a Grecia para mí fue muy interesante y muy enriquecedora aparte que me permitió conocer de primera mano una realidad que siempre hemos conocido por los medios de comunicación, pero pues eso, sentirla y vivirla como algo muy, muy próximo. El corazón destrozado tuve que partir Dejando mi pueblo adorado Su gente, su hermoso lado Sus amaneceres dorados, su cielo estrellado, su luna Mi barrio Y un gran amor En medio de tantos peligros crucé al país Por miles de tantos peligros crucé al país